No quiero cantos de sirenas No quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas No quiero saber por diablo, lo que por viejo se me escapa No conozco mandamientos más allá de mis narices Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías Tengo una vena veriada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena veriada Y esta canción de amor que está caducada No quiero tirar la toalla Ni morir en un escenario Quiero venir cuando tú vayas Y ver mi nombre en tu diario Ser como el calvo que se rapa Al cero siempre la cabeza Porque prefieres saltar solo A que le empuje la certeza No conozco mandamientos más allá de mis narices Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías Tengo una vena veriada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena veriada Y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena veriada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena veriada Y esta canción de amor que está caducada No sé qué hace siempre Metida en mi sangre Ya he probado el fondo y no me gusta Como sabe No prenden las luces De mi lado oscuro Y mi mayor pecado No dejar ninguno Tengo una vena veriada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena veriada Y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena veriada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena veriada Y esta canción de amor que está caducada Pasan las estaciones hace tiempo que te fuiste Desde entonces ya nadie me llama Me lengua y me llaman chiste Debe ser por la cara de bobo que manejo O porque solo tardo un segundo En contar lo que tengo En contar lo que tengo Y hace tiempo que me escondo Solo salgo a por papel Creo que he tocado fondo Pero estoy cómodo en él Te di besos hasta en los huesos Pero tú no quisiste más Pero tú no quisiste más Te di besos y lo que tú querías era cash Y la pólvora ya mojada De este amor a contrarrelo Entre la ropa sucia de cupido quedó Paso frío y me tapo entero por las noches Se me echan encima las paredes También escucho voces De ultratumba que siempre con borronca me dicen Que mi vida está perdiendo el brillo Pa' que me la barnice Y hace tiempo que me escondo Solo salgo a por papel Creo que he tocado fondo Pero estoy cómodo en él Te di besos hasta en los huesos Pero tú no quisiste más Te di besos y lo que tú querías era cash Y la pólvora ya mojada De este amor a contrarrelo Entre la ropa sucia de cupido quedó Y ahora bebo del veneno De no saber lo que hacer Cortar mi pelo de tonto O dejármelo crecer Te di besos hasta en los huesos Pero tú no quisiste más Te di besos y lo que tú querías era cash Y la pólvora ya mojada De este amor a contrarrelo Entre la ropa sucia de cupido quedó Y dice mi loquero Que qué es lo que quiero Si solo le doy a mi vida cornadas Que andando siempre en camiseta tirantes Jamás podré tener unas en la manga Que mi corazón ya anda con arruguitas Líneas de expresión creo que es más oportuno Que me dé cuenta que tengo dos cerebros Y solamente sangre pa' regar uno Música Ha roto agua es mi ingenio Estoy pariendo una idea Nervioso anda el pensamiento En la salita de espera Voy a tener que doparme Pa' acelerar este parto Mi epidural es el humo De la risa de un cigarro La comadrona es María La cirujana es Juana Aunque es difícil pillarlas Porque andan siempre liadas Y yo soy el doctor Que anda por los pasillos Y aunque ellas no se den cuenta Las tengo más que caladas Y aprieta fuerte Que ella asoma la cabeza Es una idea redonda Casi perfecta Y fijo que sale sana Menuda son María y Juana Llevan asistiendo partos Desde Sin noticias de Holanda Y en mi hospital nunca sabes Si acabará la comedia Después de asistir un parto Brindamos con anestesia Y en mi hospital no hay urgencias Solo a partir de las doce Después de las campanadas Pa' repartir la B12 La comadrona es María La cirujana es Juana Aunque es difícil pillarlas Porque andan siempre liadas Y yo soy el doctor Que anda por los pasillos Y aunque ellas no se den cuenta Las tengo más que caladas Y aprieta fuerte Que ella asoma la cabeza Es una idea redonda Casi perfecta Y fijo que sale sana Menuda son María y Juana Llevan asistiendo partos Desde Sin noticias de Holanda Desde Sin noticias de Holanda Desde Sin noticias de Holanda Y aprieta fuerte Que ella asoma la cabeza Es una idea redonda Casi perfecta Y fijo que sale sana Menuda son María y Juana Llevan asistiendo partos Desde Sin noticias de Holanda Desde Sin noticias de Holanda Desde Sin noticias de Holanda Sin noticias de Holanda Hoy tus ojos no tienen color Y la única foto tuya se me rompió Pero en el recuerdo que aún me queda de ti Se vuelven azules Empiezo a pensar que era verdad Lo que dijiste un segundo antes de marchar Y aunque en realidad yo no lo he pasado bien Te sigo esperando y yo Hoy camino por el agua Que un día convertiste en vino Enseñándome el camino Perdóname ángel Por lo que te he hecho Sabes mejor que nadie Lo mucho que te quiero Mi teléfono no suena Mi teléfono no suena Supongo que eres tú Dándome las de arena Tapándome la luz Hoy la luna no me hace dormir Solamente hace que el sol me tarde en salir Y con los primeros rayos se empezará Otro duro día sin ti Y hoy camino por el agua Que un día convertiste en vino Enseñándome el camino Perdóname ángel Por lo que te he hecho Sabes mejor que nadie Lo mucho que te quiero Mi teléfono no suena Supongo que eres tú Dándome las de arena Tapándome la luz